Oye, se viene tosido de casa, ¿eh, Julio Basulto? ¿Ah, se ha oído? Hombre, claro. Perdón. ¿Tienes delante un micrófono? ¿Te has dado cuenta? Pobrecitos, ya, disculpas. Se viene tosido de casa. No pasa nada. Buenos días, Julio. ¿Y el silbido se ha oído también? No, eso no se ha oído. Vaya, qué pena. Porque lo estabas interiorizando. Y creías que salía sonido y no. Buenos días, viva tú. ¿Qué tal estás? Viva, viva. No es un día cualquiera. Bien, gracias. Contento. Sí, te veo feliz. Sí, gracias. Sí, contento. Bien. Te he dormido. ¿Te has tomado el aperitivo? El aperitivito. El aperitivito, como dice Carlos. Me tomo un café con bebida de soja. Muy bien. ¿Cuánto te ha costado el café? Dos con sesenta, tío. Espérate. ¿Dos con sesenta un café con leche? Sí, sí, tío. Sí, sí, es un poco heavy. Pero bueno, el sitio era muy guay, eso sí. Pero escúchame una cosa. Café muy grande, entiendo. Sí, sí, era mediano. Bueno, había tres tamaños. Pequeño, mediano y grande. Y has dicho, pues el grande. He pedido el mediano. Madre mía. ¿Y el grande? Me han pedido la visa oro para bajarlo. Qué barbaridad. Pero bueno, bien. Se nos está yendo la pelota. ¿Tú has desayunado? Ya te digo yo. Muy mal, ¿eh? Muy mal si has desayunado. Este es el tercer café con leche. Bien. ¿Tercero? No, segundo. Segundo café con leche del día. De la máquina. Bien, bien. Bueno, en fin. Venga. Ustedes, que están ahí al otro lado. No nos olvidemos que hay gente escuchándonos, Julio. ¿Saben qué tienen en común un yogur para las defensas, unas galletas con hierro o una margarina para el colesterol? Bueno, tienen en común pertenecer a un grupo de productos denominados alimentos funcionales. Pero tienen más cosas en común y lo vamos a descubrir esta mañana en este Vida Sana de Julio Basulto. Después hablamos. Ahora, la patraña de la semana. Bueno, el pasado 12 de noviembre leemos en la revista Semana lo siguiente, titular. ¿Qué es la dieta de Dios o régimen aleluya y cómo funciona para perder peso? Y esto es la primera vez que lo oigo, ¿eh? La dieta de Dios. Yo también. Les reconozco que tienen ingenio, la verdad. Sí. Me echan ganas. Bueno, ya sabes, lo de los clics y estas cosas. Sí, ahora hablaremos. Cuantos más clics, mejor. Ahora hablaremos de los clics. Para empezar, cualquier dieta con apellido, de verdad, tomen la dirección contraria y pónganse a correr. Sí, de verdad, ¿no? Que además es sano correr. Con apellido. Además es muy sano. Eso es lo mejor que pueden hacer. Correr. Ganarán masa muscular, perderán masa. Y ya está. Tova Dickstein, experta en la dieta de la época del segundo templo judío, especialista en Jesús de Nazaret y arqueóloga culinaria, tiene unas declaraciones en este artículo de la revista Semana, titulado... ¿Experta en Jesús de Nazaret y arqueóloga alimentaria, has dicho? Sí, arqueóloga culinaria. Culinaria. Bien, que seguro que existe y me parece muy bien. Yo no la conozco, pero eso no significa que no sea una experta, que seguramente lo es. Yo te voy a leer las declaraciones de esta mujer, os voy a leer las declaraciones de esta mujer. En este artículo, titulado La dieta de Dios y cómo funciona para perder peso, y ahora tú intenta desgranar ahí como periodista experto, en qué parte esta mujer habla de la dieta de Dios o de la dieta para perder peso. La comida de la época del segundo templo era diferente porque se trataba de un mundo sin refrigeradores. En esta región llovía durante unos cinco meses al año y durante esos cinco meses había comida para el ganado y el resto del año no, lo cual encarecía mucho la carne, que era consumida solo durante las fiestas. La dieta bíblica se basaba mucho en comer básicamente un menú vegetariano, exceptuando las fechas festivas. Sin embargo, la dieta de Jesús de Nazaret era un poco diferente. La mayor parte de su vida vivió cerca del lado Tiberiades, donde había un mayor consumo de pescado. Ya, ya, esta mujer ha hablado de la dieta de Dios, no, ha hablado de la dieta para perder peso, no ha hablado, Carlas, en ningún momento, de hecho es que en ningún momento del artículo nos dice cómo funciona para perder peso, ni nos dijo tampoco que Jesús de Nazaret tenía su supuesta buena forma física, porque no lo sabemos, que nadie le ha medido los pliegues cutáneos a ver cuál es su masa muscular, no lo sabemos. Madre mía, por favor. Total, ¿qué es lo que te has dicho? Un clic, es decir, un titular hecho para que caigamos. Y por eso lo hemos incluido en la patraña de la semana, que era una invención urdida con propósito de engañar. La gente lee el titular. La mayor parte de estudios que dicen que la gente, la mayor parte de gente lee como el 70% lee el titular y el 30% restante se mete dentro y lee lo de dentro, ¿no? Bien, pues ya está. Con mi respeto, Saratoba Dinkstein, que desde luego ya en ningún momento ha dicho que eso sirva para perder peso, o al menos no aparece dentro del artículo. Y ya está, Carlas Mesa. No puedo hablar. Se mea. Es que estaba hablando y se me ha ido el bolígrafo volando. Esto no se ha visto, pero ha quedado un poco cutre. He hecho clic. Eso es vehemencia, Julio. Es un castigo divino, porque Carlas me ha dicho 70 veces... Y pretendía que siguiera hablando. Que no haga clic con el boli, porque se oye, cuando hago clic, no se ha hecho clic, me ha salido volando el boli. Es un castigo. Por favor. Bueno, voy a recordar los teléfonos. Ustedes que están mejor que nosotros. 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, ahora Héctor va a entrar y te va a dar un bolígrafo. Ay, gracias. Qué majo. Bueno, vamos con los alimentos funcionales, Julio. Es que se me ha hecho cuatro partes. Héctor, gracias. Sí, tío, qué fuerte. A ver, alimentos... Sí, dale las cinco partes del bolígrafo. Alimentos funcionales. ¿Qué definición? Bueno, pues en 1980 el gobierno de Japón habló por primera vez de los alimentos funcionales y los definió como alimentos que, más allá de su valor nutricional, tienen efectos positivos sobre la salud, sobre el rendimiento físico o sobre el estado mental del individuo. No fue hasta 2010, es decir, muchos años después, cuando la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos propuso una definición formal en su Medical Subject Headings, que es una especie de tesauro, y dijo que son los componentes de una dieta normal. Cuidado con esto que es importante, es decir, no tiene que ser algo que te tomes 15 veces al día, sino algo que forma parte de tu dieta habitual, ¿no? Y que puede aportarnos efectos beneficiosos para la salud, más allá de los que nos aportan los nutrientes básicos. Es una definición que hoy parece bastante consensuada. Lo que pasa es que nos dicen las investigadoras y los investigadores que es un concepto que tiene más bien un propósito industrial, un propósito de vendernos productos, no sé cómo decirte. Uno más centrado en la investigación, pero sobre todo en el desarrollo de productos para que en el mercado, cada vez tengamos, en el supermercado, tengamos cada vez más productos disponibles y alcanzar lo que ellos llaman nuestra cuota de estómago. Es decir, conseguir que nuestro estómago tenga cada vez más cosas dentro, ¿no? Ya. Ese sería como un pequeño abordaje de la definición. Bueno, y con esa definición, ¿la leche materna podría ser un alimento funcional? Claro, la leche materna está claro que es beneficiosa. ¿Tú por qué crees que es beneficiosa la leche materna? Porque tiene proteínas, porque la leche, el piperón, no sé, las fórmulas infantiles también tienen proteínas. Por sus vitaminas minerales, también están presentes, porque lo regula la ley, para que no se desnutra el niño que toma un piperón, también tienen vitaminas y minerales. ¿Esos efectos beneficiosos son por sus nutrientes? La respuesta es no. Los efectos beneficiosos de la leche materna, que son claros, un millón de muertes se previenen de niños gracias a las fórmulas infantiles, perdón, gracias a la leche materna, y más que se podría prevenir si las tasas de lactancia materna aumentaran, cosa que no está haciendo o está haciendo muy poco, ¿no? Pues los beneficios de la leche materna son por compuestos antimicrobianos, por ejemplo, inmunoglobulinas, lactoferrina, lisozima, mucinas. ¿Lo habéis oído en la vida? ¿Verdad que no? No. Pero os lo creéis, hacéis acto de fe. Aparece en enero de 2005 en la revista Journal of Nutrition. Compuestos de tolerancia, citoquinas, anticuerpos, compuestos de desarrollo del sistema inmune, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, citoquinas, etc. Compuestos antiinflamatorios, citoquinas, receptores antagonistas de IL-1, moléculas de adhesión, hormonas, factores de crecimiento, etc. La leche materna es el alimento funcional por antonomasia, porque tiene efectos mucho más allá de lo esperable de su composición nutricional. En no me acuerdo qué libro, puse una foto en la que a la izquierda, en la página de la izquierda, aparecen los compuestos que encontramos en las leches de fórmula, ¿vale? Las bebidas, en las fórmulas infantiles. Y en la página derecha, con el mismo tamaño de letra, los compuestos que encontramos en la leche materna. La página izquierda está ocupada en una octava parte por los ingredientes que encontramos en las fórmulas infantiles. La página derecha está completamente llena de sustancias impronunciables, como esta que ha dicho aquí, ¿no? Yo que sé, algunos que... Los anticuerpos... Voy a ponerme delante para leerlo, porque soy incapaz de leerlos. Antidiotípicos. Bueno, pues, palabrejos raros que sabemos que existen y que sabemos que ejercen beneficios sobre la salud materno-infantil, porque, por cierto, la leche materna es beneficiosa para la madre y también para el hijo, ¿no? Y no digamos para el medio ambiente y la economía. Pues, como digo, pues la leche de fórmula... Ay, perdón, la leche materna... Es que esto del bolígrafo me deja atacado. Lo tengo aquí delante. No te preocupes. Olvídate de hacer bolígrafo. La leche materna es un alimento funcional por antonomasia, porque ejerce beneficios más allá de su composición. Claro, pero háblanos de otros productos que tienen fama de ser alimentos funcionales, Julio, porque, bueno, seguro que ese concepto no se ha puesto de moda gracias a la leche materna, ¿verdad? No. Háblanos, por ejemplo, de los alimentos que prometen bajar el colesterol. Pues mira, fui a donar sangre... Es un gran ejemplo. Sí. Hace un par de años fui a donar sangre y, ¿sabes qué? Cuando vas a donar sangre te regalan, en muchas ocasiones, cosas. Sí. Cosas comestibles. Y a mí tuvieron el graso error de regalarme galletas Avenacol buenas para bajar el colesterol, ¿vale? Entonces yo, gracias, gracias, me las llevé a casa, miré de cerca la etiqueta, etiqueté al Banco de Sangre de Cataluña, que, por cierto, me dijeron, tomamos nota para intentar que esto no vuelva a ocurrir, y las siguientes veces que he dado a donar sangre, el lunes voy a donar sangre, y he ido, voy regularmente, ya no estaban las galletas Avenacol. Ah, han reaccionado. Pero siguen estando en el mercado, así que creo que está bien decirlo, ¿no? Son galletas que tienen unos betaglucanos, que son unas sustancias que se sabe que en cierta dosis, unos 3 gramos diarios, ayudan a regular el colesterol, pero muy poco. Ahora hablaremos sobre ello, ¿no? La cuestión es que me tomé la molestia de no mirar si había betaglucanos en su interior, que, por supuesto, los hay, sino cuántas galletas me tengo que tomar para tomarme los 3 gramos diarios que permiten a este producto afirmar, según la legislación europea, que ayuda a regular los niveles de colesterol. Luego, recuérdame que matice esto porque es muy importante, ¿no? Bueno, pues te tienes que tomar 136,4 gramos de las citadas galletas para tomarte esos 3 gramos. Es decir, te acabas tomando unas 40 gramos de azúcar. Cada terrón de azúcar tiene 5 gramos, ¿vale? Por lo tanto, te estás tomando cada... Estoy un poco malo de las matemáticas, ¿eh? Cada 10... Imagínate que pones sobres de 10 gramos. Te tienes que tomar 4 sobres de 10 gramos. Pues tomate 8 sobres de 10 gramos... Perdón, 8 sobres de 5 gramos, 8 terrones de azúcar. Tú imagínate que te tomas un café y te pones 8 terrones de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¿A qué no te parecería bien? Pues eso es lo que te estás tomando con esas galletas que supuestamente bajan el colesterol, ¿no? Bueno, pues es una pequeña trampa. Porque por una parte no está claro que sirvan para bajar el riesgo cardiovascular, y esto es lo que quería explicar, y hablamos también de Danacol. Danacol o Benecol, o cualquier otra marca, porque no es que les tenga especial manía esta, ¿eh? Cualquier marca de yogur... Hay varios, ¿eh? Hay varios, sí. Que tiene productos para bajar el colesterol, en este caso esteroles vegetales, tenemos que tener claro que es verdad que bajan un poco el colesterol. Eso es cierto. Pero cuidado que no te estés tomando algo muy azucarado a la vez, cuidado que no te tomes mucho y al final desequilibres tu dieta, porque si te tomas 8 yogures de estos, al final no acabas tomando frutas y hortalizas, o legumbres, o frutos secos, que son beneficiosos, pero sobre todo, no han acreditado disminuir el riesgo cardiovascular. Y aquí suelo traer un ejemplo, que seguro que he puesto en alguna ocasión, que me explicó Jorge García Bastida. Cuando hay un incendio, tu objetivo no es apagar el arma de incendio. Cuando hay un incendio, tu objetivo es apagar el incendio. ¿Verdad que sí? Bien. Cuando tú tienes un riesgo cardiovascular, una cosa es bajar el colesterol y otra cosa es bajar el riesgo cardiovascular. Estos productos han acreditado bajar el colesterol. Bien, han acreditado apagar la alarma, pero no han acreditado disminuir el riesgo cardiovascular. Algo que sí han acreditado las estatinas, los fármacos para bajar el colesterol, que bien indicadas, es cierto que están sobreindicadas y que estamos sobremedicados, eso nadie lo discute. Pero las estatinas, bien indicadas, bajan el colesterol y bajan el riesgo cardiovascular. Algo que estas sustancias no han acreditado y acabo citando a Lorena Meléndez y colaboradores, revista Atención Primaria. Una investigación titulada ¿Los funcionales a examen alimentos al servicio de la salud o nuevo negocio para la industria alimentaria? Es una pregunta poco retórica. Sí, bastante. Nos dicen, si alguien postula que el Danacol, dicen ellos, reduce el colesterol, debería haber evidencia de ensayos controlados comparados con los hipolipemiantes habituales. ¿Por qué? Porque los hipolipemiantes, por ejemplo las estatinas, tienen que acreditar eficacia y seguridad. Pero eficacia no solo para bajar el colesterol, eficacia para bajar lo que nos interesa de verdad. Y es que la gente muera de eventos cardiovasculares. Es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Acabo con la guía del Ministerio de Sanidad, titulada Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Una guía que yo, como profesional sanitario, estoy obligado a cumplir. Yo y cualquier profesional sanitario. Leo, a ver qué dice la guía clínica del Ministerio de Sanidad. No se recomienda utilizar suplementos de fitosteroles en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Los fitosteroles son lo que encontramos precisamente en esa clase de yogures. Nada más. Madre mía. Oye, qué bien lo cuentas, de verdad. Gracias, amigo. Semana, semana. Ya, pero semana, semana me sigue sorprendiendo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tengo la sensación de siempre explicar lo mismo. Estamos encantados contigo, Julio. A pesar de las críticas de algunos. Sí, de muchos. Da igual. Bueno, ¿y qué nos dices de los productos para la inmunidad? A ver. Claro, si hablamos de colesterol y productos, todo el mundo piensa en el Danacol. Está claro. Hay muchos más, como hemos dicho. Y no es que le tengamos especial manía. Pero si yo... Nos van a denunciar, ¿eh? Pues que nos denuncien, tío. Que denuncian a los investigadores y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es decir, que no, nosotros... No maten al mensajero, no sé. Pero bueno, si nos quieren matar, pues que nos maten. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Yo estaría encantado, de verdad. Es decir, el Danacol baja el riesgo cardiovascular. Tráigame el estudio y rectifico, de verdad. Pero es que no he encontrado un estudio que me diga eso. Vamos con el Actimel. El Actimel es una sustancia, es un producto que nos dice que mejora la inmunidad y por tanto... O que nos sugiere que mejora la inmunidad y por tanto es un alimento funcional. Tiene efectos más allá de los que encontramos dentro del producto, ¿no? Encontramos, por cierto, no solamente en los yogures, sino también en margarinas, seguro que en alguna bebida vegetal, etcétera, ¿no? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la que depende la ESAM, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha hecho una revisión sobre el tema. Ha revisado si puede decir Actimel con su sustancia que baja, mejor dicho, que mejora el sistema inmunitario, esas bacterias probióticas, pues ha evaluado si es legal decir que esas bacterias mejoran la inmunidad. Su respuesta ha sido que no. Fue hace muchos años, ¿eh? Pero sigue siendo válida. Actimel no puede decir que esas bacterias mejoran la inmunidad. ¿Qué ha hecho Actimel? Ha añadido sustancias implicadas en la inmunidad, como por ejemplo ciertas vitaminas y minerales, y pues ahora nos hace creer que ese producto, gracias a esas bacterias, es lo que mejora la inmunidad, pero en realidad esas bacterias no lo hacen. Digo que sugiere, porque en realidad no lo dice. O sea, no dice específicamente el LK6 inmunitas mejora la inmunidad. No dice eso. Te pone en letras mayúsculas LK6 inmunitas y debajo te pone, e incluye zinc que está implicado en el sistema inmunitario. Sí, está implicado en el sistema inmunitario. ¿Respirar está implicado en el sistema inmunitario? Sí. Sí. ¿Respiras más? Si respiras mucho, ¿te evitas del coronavirus? No. Si te pones la vacuna, cuando ayudas a prevenir el riesgo del coronavirus. Pero que algo esté implicado en el sistema inmunitario no significa que tomar mucho de ese algo te convierta en inmortal. Y tampoco significa que haya deficiencias de ese nutriente que perjudiquen el sistema inmunitario. Si yo me pongo una manta, me quito el frío. Perfecto. Pero si ya me he quitado el frío y me pongo 15 mantas más, me quito el frío. Si a tu café con leche yo le pongo mucho más café con leche, tiene más, no se derrama. Llega un punto en que no le cabe más. Eso pasa con los nutrientes. Están implicados en el sistema inmunitario, pero tomar más nutrientes no hace que mejore mucho más tu sistema inmunitario salvo si tienes una deficiencia muy grave. Entonces sí que está implicado. Pero entonces te vas al médico y el médico te lo prescribe porque esa deficiencia se traduce en defectos para tu salud. La EFSA también ha revisado qué otras sustancias no pueden decir que mejoran el sistema inmunitario que otras sustancias o productos. Uno, bacterias probióticas, que ya lo hemos dicho, bacterias responsables de la fermentación de la leche, también lo hemos dicho, el extracto de melón, que también lo dice, el germen de trigo, la jalea real, los lácteos fermentados, la lecitina, la levadura de cerveza, el licopeno, el zumo de tomate, la miel, cuidado con la miel, con otras bacterias, con el propóleo, con el zumo de granada, no puedes decir en Europa que mejora el sistema inmunitario. Y hasta aquí puedo leer. Madre mía. Hasta aquí puedo leer. Oye, ¿qué dices de los productos con omega-3 o plantas medicinales? Bueno, pues los productos con omega-3 son a día de hoy los productos más vendidos en nuestra sociedad. O sea, tú te encuentras omega-3 hasta en la sopa y seguramente no exagero si digo que es hasta en la sopa. Ha hecho una revisión reciente, Nutrimedia, que lo citamos a menudo aquí. Es un portal de la Universidad Pompufabra junto con Cochrane Iberoamérica. Cochrane Iberoamérica pues es como el buque insignia de la medicina basada en la evidencia. Pues como hemos dicho hace un segundo, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, prohíbe acompañar al omega-3 de mejoras para la inmunidad. Pero es que el omega-3 no solo promete mejoras para la inmunidad. Yo creo que todo el mundo piensa en omega-3 es con mejoras para el sistema cardiovascular. Cuando te tomas omega-3 te lo tomas ¿para qué? Para los lípidos sanguíneos, para que circule mejor tu sangre, para bajar el colesterol. Eso es lo primero que piensa la población. Mejoras en el riesgo cardiovascular. Pues vamos a la guía clínica del Ministerio de Sanidad que acabamos de citar. Recuerdo el título. Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Y os recuerdo que el omega-3 está en muchísimos sitios. O sea, está en galletas, un día lo van a poner en las patatas fritas, en los berperechos, pero es que está en las leches y está en todas partes. Hay muchísima gente tomando pastillas de omega-3. Bueno, pues como digo, Nutrimedia ha dicho que esa prueba no existe. La prueba de que los omega-3 mejoran la salud cardiovascular no está. Leo de la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad. No se recomienda utilizar suplementos de omega-3 para disminuir la morbimortalidad cardiovascular ni en prevención primaria ni en prevención secundaria. Así que quien me tache de Talibán por decir es que usted, Julio Basulto, no se cree en nada. No, es que yo, perdona, necesito pruebas. De hecho, este programa, Vida Sana, un día, tendríamos que cambiarle el título y llamarlo Principio de Precaución. Ya sé que no vende tanto como Vida Sana, pero eso es lo que tiene que guiar. Tanto un periodista, de hecho, como el hombre que despertó después de 30 años en coma. O sea, ¿estás seguro de que eso es verdad? ¿No? Y que se iba despertando periódicamente, no recuerdo mucho, pero eso fue en el titular del mundo. Oye, nadie se ha tomado la molestia de la precaución de mirar si eso era verdad o no. Pues la salud pública es un avión en vuelo, Carlas. Es un avión en vuelo. ¿A quién delegas la responsabilidad de arreglar ese avión en vuelo? ¿A Pepe Gotera y Otilio? ¿O a gente como Nutrimedio, unas guías de práctica clínica consensuadas, ¿no? Pues eso es lo que deberíamos hacer. Ya está, eso es todo lo que te puedo decir con el Omega 3, que no hay pruebas sólidas. Y con todo esto, riesgos, posibles riesgos. Vale, pues hay una investigación de Rohan, R-O-H-A-N, Rohan, Amerantuga y colaboradores en la revista Critical Review in Food Size and Nutrition que han reflexionado al fondo sobre los posibles peros de los alimentos funcionales. Hemos visto que no hay pruebas sólidas de sus supuestos efectos, ¿vale? Por cierto, alguien me dirá, es que Julio, para ti no hay ningún alimento funcional, porque ya hemos dicho uno, la lactancia materna, la leche materna. Pero, por ejemplo, los frutos secos, hay una relación bastante clara entre su ingesta y cuando hablamos de frutos secos no hablamos de pipas tijuana, esto lo sabemos decir. El otro día, por cierto, Olga me contó una anécdota. Olga, mi maravillosa pareja que visita pacientes y un paciente le dijo, oye, vamos a ver, si los cacahuetes son sanos, que son sanos, y el chocolate es sano, los conguitos son sanos. Tiene razón aplastante. Tiene toda la lógica. Tiene lógica, ¿no? Claro, parte de una premisa errónea y es que el chocolate no es sano. Ya sé que en quién nos quiere hacer creer que el chocolate es sano, pero el chocolate es 50% azúcar. Así que no muy sano no es, Bueno, total, sí que hay alimentos funcionales. Por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos, más allá de su valor nutricional, se han relacionado con disminuciones en la mortalidad cardiovascular. Bueno, pues, ¿qué nos dicen Rohan Amerantunga? Perdón, Amerantunga. Me cuesta un poco. ¿Cuáles son los riesgos? Pues, bueno, riesgos asociados con la frágil definición de alimento funcional. Hay inconsistencias en su regulación. Dicen que pueden crear confusión. Riesgos asociados a la poca calidad del control de estos alimentos. Claro, un fármaco, antes de ser el mercado, pasa por controles estrictos de la Agencia Europea del Medicamento. Pasan esos mismos controles, esos productos con sustancias farmacológicas, porque si algo baja el colesterol tiene un efecto farmacológico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, los extractos de manzanilla. Una cosa es tomarte una manzanilla, otra cosa es un extracto de manzanilla, es decir, mucha manzanilla, ¿no? Mucho compuesto concentrado de manzanilla. ¿Sabías que son abortivos? ¿Ah, sí? Esos compuestos de manzanilla. Una mujer en embarazo que se tome extractos de manzanilla puede abortar, o sea que no, esto lo dice Medline Plus, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, otro riesgo. Riesgo de incrementar patologías crónicas severas como algunos tipos de cáncer. Tomar ácido fólico está bien, pero tomar mucho ácido fólico por mucha parte de la población puede ser peligroso. Y el último riesgo sería, pues por ejemplo, riesgos de alergia y acabo rápidamente. Falsa sensación de seguridad, que lo solemos comentar, pero lo repito. Ya que me tomo ese talismán que me protege del colesterol, de la mortalidad, a lo mejor desatiendo inconscientemente el estilo de vida. Preguntas, Ana. Vamos. La semana pasada preguntábamos, ojo con la respuesta, ¿eh? ¿Cuántas personas mueren cada día en España a causa del tabaco? Unas 150 personas y parafraseando al doctor Paco Camarelles, que lo tuviste la semana aquí, es el equivalente a que si un Airbus 320, el avión comercial más utilizado, se estrellase cada día sin prácticamente supervivientes. Marisol Oliva y Segura, que no sabemos desde dónde nos escribe, gana un ejemplar del libro Beber sin sed, de Carlos Casabona y Julio Basulto, publica Pai 2. ¿Qué preguntas oye? Según la Asociación Española contra el Cáncer, ¿los aditivos causan cáncer? Según la Asociación Española contra el Cáncer, ¿los aditivos causan cáncer? Si quieren contestar, no es un día cualquiera, arroba rtv.es, no es un día cualquiera, arroba rtv.es, y esta semana, en juego, un ejemplar del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto, lo publica de bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 y 900 137 137 137. 10 y 52 minutos, 9 y 52 en Canarias, empezamos en Ciudad Real. Mar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mar? Buenos días, muy bien. Tengo un montón de preguntas para haceros. Pues adelante. De prisa para que no haya tiempo. Sí, gracias. Me han, vamos, me hicieron una analítica hace poco y me han dicho que tengo el colesterol alto. Yo siempre lo había tenido bastante bien. Tengo 51 años. Estoy tomando unas hormonas porque tengo una menopausia precoz desde los 35. Entonces, bueno, he tenido siempre todos los niveles muy bien, pero ahora me han dicho que tengo el colesterol un poco alto. Entonces, me han mandado un tratamiento. He oído un montón de cosas, a un montón de gente que esos tratamientos hacen bastante daño. Si no lo tienes muy alto, a lo mejor con la alimentación te lo puedes controlar y tal. Entonces, yo normalmente llevo una alimentación más o menos sana, porque yo perdí 35 kilos y más o menos me cuido. Suelo tomar fritos, intento no comer cosas así elaboradas y tal. Entonces, el gran lobo del colesterol es el huevo. Yo como bastante huevo. Me han dicho que no es tan malo que es el mito que tiene el huevo. Y quería preguntarte eso. También me han dicho que yo tomo bebida de avena, no tomo leches ni tal. No sé si será buena o será mala. Te lo pregunto también para que me digas si voy bien por ahí. Y luego, pues que me dijeras un poco si a lo mejor cuidando un poco más la alimentación podría bajar a lo mejor ese nivel. Dentro de seis meses me tienen que hacer otra analítica a ver cómo ha ido y tal. Y te pregunto, claro, tú siempre dirás yo no soy médico si te ha dicho el médico que le tomes ese tratamiento y tal. ¿Tú crees que haciendo eso a lo mejor si me dejo de tomar el tratamiento y probamos a ver qué pasa? Bueno, pues vamos por partes. Vale, vale. Muchísimas gracias. Nada al contrario. Esto se queda grabado en podcast. Voy a decir rápidamente algo que me gustaría que buscases en internet. No hace falta que le apuntes ahora porque he quedado grabado. Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como riesgo cardiovascular. Ahí encontrarás cuándo está justificado según el Ministerio de Sanidad según las tablas que no son muy complicadas de entender en qué cifra de colesterol HDL, LDL o total pues está justificado que tú tomes estatinas. En todo caso, claro, yo no puedo decirte que dejes un tratamiento pautado, prescrito por un médico y menos en la radio sin saber qué cifra de colesterol tienes sin saber si tienes diabetes tipo 2 sin saber si tienes hipertensión sin saber tu peso sin saber tu edad, etc. Si eres fumadora hay un montón de factores a tener en cuenta. Sobre las hormonas de la menopausia premenopausia pues me parece bien si está indicado por una ginecóloga. Hace unos años yo era escéptico ahora ya lo tengo clarísimo que hay muchas mujeres en la menopausia que se benefician de la terapia hormonal sustitutiva entrevistamos aquí a Clotilde Vázquez que nos lo justificó. Lo primero que tiene que hacer una persona con el colesterol elevado es seguir un buen estilo de vida. Entiendo que tú lo estás siguiendo yo subiría el volumen del estilo de vida. El huevo escribí en El País un artículo gratuito que se tituló Huevo y mortalidad que no cunda el pánico. Si tecleas huevo que no cunda el pánico basulto lo encontrarás. Ahí tienes la justificación que indica que hoy por hoy no tenemos razones para en España porque a lo mejor en Estados Unidos hay estudios que dicen que el huevo es peligroso pero es que se lo toman dentro de una magdalena con lo cual no es exactamente lo mismo. No hay razones para pensar que el consumo de huevo en España al consumo que realiza la población general por ejemplo uno al día sea peligroso. La avena solo me preocupa o sea no va a bajar tu colesterol en la avena o sea te lo digo pero solo me preocupa si esa bebida de avena tiene azúcar. ¿Cómo lo sé? Pues miras la etiqueta y hay un momento donde pone carbohidratos de los cuales azúcares si de los cuales azúcares ronda el 5% déjala y cómprate algo que no tenga azúcar. Y ya está creo que es esto lo que te diría. Oye que rapidez todo las preguntas las respuestas oye mucha agilidad mucha agilidad muchas gracias Mar y a vosotros que paséis un buen día muchas gracias y buenos días en Madrid Miguel Ángel buenos días Hola buenos días Adelante Mela muchas gracias por darme la oportunidad muchas gracias también por el programa Gracias a usted Hace un par de semanas escuché que estaba diciendo el señor que tiene salgado Julio que estaba hablando sobre las proteínas en deportistas creo que fue hace dos semanas y por déjeme si me equivoco y bueno yo aparte yo hago deporte alto rendimiento soy bombero hago deporte de invierno hago dici latación hago mucho deporte llevo toda la vida en ello y él decía Julio decía que la proteína no es necesaria en deportistas y que había no sé qué organización ahora mismo no recuerdo el nombre recomendaba el mismo la ingesta de proteína para un deportista que para una persona normal a mí me chocó muchísimo esta afirmación ya que bueno yo he trabajado también con cosas de nutrición por hacer deporte de alto rendimiento y en principio otros nutricionistas y bueno en informes que hay yo entiendo que la proteína para nosotros es esencial para un deportista ya que a mayor intensidad de ejercicio mayor daño muscular y la proteína que me corrija si no pero ayuda a mantener la masa muscular acelerar recuperación también nos ayuda en reparar las pequeñas fibras de rupturas que podamos tener fibrales entonces que incluso decía que la proteína no es necesaria solamente los hidratos y me chocaba muchísimo esto cuando hay otros estudios como por ejemplo la sociedad internacional de deporte y nutrición te recomiendan y hablan de la relación entre alto rendimiento el ejercicio y la proteína Julio a ver que contestamos a eso hola Miguel Ángel gracias por llamar cuando te mires un estudio sobre el tema por ejemplo de la sociedad internacional de nutrición mira si detrás hay conflictos de interés yo lo he mirado y en mis conferencias y clases en la universidad les digo a los alumnos que sean escépticos ayer me escribía a Mario un alumno diciendo gracias a ti a esta clase de proteína les hice hacer un trabajo sobre proteínas me he vuelto más escéptico en muchas ocasiones las recomendaciones de que los atletas tomen más proteínas están pagadas por una industria multimillonaria que es la que vende proteínas la entidad que dice que no es necesario tomar más proteína la EFSA la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no dice que la proteína no es necesaria no dice eso eso es como decir el agua no es necesaria si el agua es necesaria el agua está implicada en la masa muscular seguro como te deshidrate se va la porra tu masa muscular pero la población en función de su sed bebe lo suficiente no tenemos que decir a la gente bebe más agua pues algo así pasa con la proteína salvando las distancias entonces lo que dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que tenemos los sanitarios la obligación de cumplir una cosa es un estudio publicado por una sociedad otra cosa es lo que dicen las agencias las autoridades sanitarias lo que dice es que la ingesta habitual de proteína por parte de los atletas es suficiente para cubrir sus demandas la reparación del tejido muscular después de un ejercicio intenso las demandas de proteína o de aminoácidos por parte del músculo en funcionamiento y nos dice también que cuanto más ejercicio haces más adaptación hay es decir más retención de los aminoácidos por parte del músculo por tanto el mensaje poblacional no es no tomes proteínas el mensaje poblacional para los atletas es no es necesario que incrementes tu consumo de proteínas en una población que entendemos que come más o menos normal como es la población europea esa sería la respuesta Miguel Ángel muchas gracias pues gracias a usted gracias a ti muchas gracias gracias y buenos días bueno pido disculpas a Teresa de Barcelona que estaba ahí pendiente pero hemos solucionado muchas dudas hoy muchas preguntas sobre alimentación y nutrición porque con Mar por ejemplo con Mar por ejemplo unas cuantas oye que me querías contar de María Neira directora de salud pública y medio ambiente de la OMS la organización mundial de la salud la mismísima doctora María Neira que tú entrevistas en marzo si no me equivoco bueno no se hace ah bueno en marzo sí cuando se cumplía un año del confinamiento exactamente pues nada la tendremos en breve hombre te puedo decir la fecha pero la tendremos aquí en este espacio Vida Sana ha tenido la deferencia y la amabilidad de aceptar la invitación así que bueno contentísimos entonces muchísimas gracias muy honrado Julio Basulto muchas gracias a usted siempre cuídate mucho gracias feliz resto y hasta la semana que viene un besito chau